Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os de la bienvenida un día más a mi canal. Hoy adelante con Mariami. Como podéis observar, llevo en mi muñeca una pulsera, es algo más que una pulsera, es un detalle que me ha regalado una suscriptora y que me ha hecho muchísima ilusión. Es un detente del Sagrado Corazón, a ver si lo podéis ver, detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. El detente, aquí viene un poquito la explicación, tienes en tus manos una pulsera, no un amuleto y te voy a contar qué hizo, un escudo con una imagen como esta en otros tiempos. A la hermana Ana Magdalena, el señor le hizo saber anticipadamente el daño que causaría una grave epidemia en la ciudad francesa de Marsella en 1720, así como el maravilloso auxilio que los marselleses recibirían con la devoción a su Sagrado Corazón. La madre Resumat hizo con la ayuda de sus hermanas millares de escudos del Sagrado Corazón y los repartió por toda la ciudad en donde se propagaba la peste. La historia registra que, poco después, la epidemia cesó como por milagro. No contagió a muchos de aquellos que llevaban el escudo y las personas contagiadas vivieron la enfermedad con paz y sin miedo. Esta pulsera es una señal de nuestra fe en Jesucristo. Tiene la misión de recordarte que nuestra fe es más fuerte que toda epidemia. Que ahora, más que nunca, tenemos que orar a nuestro Dios, que es el Dios de la vida, y pedirle que nos proteja de todo mal. Que cuide de todos los enfermos, de todas las personas que les atienden, y que nos conceda un corazón orante y servicial para todo lo que se necesite. Esta pulsera es un muro que nos defiende del mal y nos recuerda que el corazón de Jesús está junto al nuestro. Por eso yo me lo he puesto también en la mano izquierda. Hecho en oración, vive de Cristo, Madres Dominicas de Lerma. Muchísimas gracias, milagros, por este detente. Sabes que soy una persona de fe, sabes que creo en Dios. El Sagrado Corazón de Jesús, además, es mi parroquia. Es el colegio donde, bueno, fue mi madre. Mi madre fue en Francia, yo en Bilbao. Lo que pasa es que en Bilbao se quitó del sitio donde estaba, entonces cambié de colegio. En fin, una historia un poco larga. Pero el Sagrado Corazón de Jesús siempre va conmigo y ahora más todavía. Me tengo que ajustar un poquito mejor la pulsera porque me la he puesto un poco rápido y con la mano derecha. Pero bueno, cuando venga acá a la casa, le pediré que me la ponga un poquito mejor. Muchísimas gracias por los libros, muchísimas gracias por este detente. Ha sido una gran sorpresa. También te digo que por poco no veo tu carta porque al estar dentro de uno de los libros, he cogido los tres libros, estaba emocionada. Me he ido al dormitorio para ponerlos en la cabecera para los próximos libros que lea. Yo siempre tengo varios en cabecera esperando, o sea, lo mío con los libros es como un poco de pasión. Y al ir a llevarlos al dormitorio por el pasillo, se me ha caído el sobre, así, como un milagro, todo súper rápido. Y digo, ¿y la carta si no la he visto? Y fíjate que he estado buscando dentro del sobre. Dentro del sobre, he estado buscando si había alguna línea o algún algo, ¿sabes? Y es que no suelo ser de escribir mucha carta, pero esto, esto sí que te podría haber hecho, mandarte algún detalle de este tipo, pero se ve que tú tienes la cabeza bastante más despejada que la mía. También gracias a tu juventud, de todo hay que decirlo. Muchísimas gracias por el detente, muchísimas gracias por los libros. Un abrazo muy fuerte y un beso enorme. Chao y feliz domingo. Chao.